Bueno, Argentina loca, no voy a dejar de todos, que antes hicieron el proyecto a su alrededor de una locura, esta canción que estamos haciendo, como dije, esto fue esta, con la audiencia y la verdad, estamos en la final. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Vamos, Argentina, vamos, Argentina, vamos, Argentina, vamos, Argentina, vamos, Argentina, vamos, Argentina, vamos. Vamos, vamos a ganar, esta banda y nos verán, no te dejan, no te dejan alentar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, esta banda y nos verán, no te dejan, no te dejan alentar. Chico, una palabra. Aguanta Argentina, aguanta Diego, aguanta Messi, aguanta Argentina. Vamos, ganamos el Mundial. Vamos, ganamos. Vamos, a aguanta Argentina. Pará, pará, pará. ¡Gracias! 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 ¡Argentina! 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 Vamos a salir para acá. Vamos para allá, mi force. Oh, mira la pantalla. Permiso, por favor. Permiso, permiso. Permiso, por favor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!